Música 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 Hay algunos que conozco y otros que no conozco yo no esperaba esto porque lo que se hizo no era para estar recibiendo galardones, se lo digo con todo respeto, verdad porque no se trataba de eso más sin embargo pues si, no puedo dejar de agradecerles el gesto y es algo que me lo voy a llevar son ustedes muy amables gracias, Dios me los bendiga voy a aprovechar ahorita pedirles o mejor dicho decirles algunas cosas como por ejemplo el hecho de que no todos los arreglos de Band El Salvador son míos, es necesario a mi me gusta ser sincero al menos trato y lucho por eso otra cosa solicitarles valor en el esfuerzo que Band El Salvador hizo porque ahí hay gente extraordinaria que vale la pena de verdad se los digo en cuanto a Andy pues es gracias a Dios está bien muy pronto va a retornar al país a Vipa Music Band si están aquí los que están es porque aceptan tal cual soy a este señor, verdad y eso eso solo significa que a pesar de todo la amistad que me brindan es sincera por eso están aquí y yo eso se los agradezco mucho mucho, mucho y en estas situaciones no toda la gente está de acuerdo con lo que se hace pero yo no voy a justificar cada quien es libre de justificarme pero no me arrepiento de lo que hice así es que Dios bendiga El Salvador y en cuanto a mí lo que quiero es descansar pasar tiempo con Dios y con mi familia eso es lo que yo anhelo yo decía allá no graben no graben porque realmente yo no quería un escándalo mi solidaridad era con Andy que él no supiera verdad pero hay teléfonos en todas partes así es que que Dios nos bendiga a todos y que Dios bendiga a El Salvador gracias por el...